¡Suscríbete! Bien, player, tenemos una oferta, ya sé que leíste el título de este vídeo y pues es algo así como buscando a Nemo, pero esta vez vamos a buscar a nuestro visión de 5 estrellas. No voy a tener para comprar todo directamente porque ya tú sabes que a mí no me gusta gastar dinero real en este juego, pero todas mis runas que tengo aquí son por mi sacrificio, todo lo que he conseguido en este juego. Ya me viste gastando ahí muchas runas tratando de conseguir a Deadpool, a Goldpool mejor dicho y ahí sí se me fue una gran cantidad y ahí también me enojé porque no gané nada y luego abriendo algunos cristalitos pues lo pude conseguir. Nos saltó un correo el día de ayer, vamos a ir a Leídos, ¿dónde estás? Visión, aquí está. Consigue ahora un visión de 5 estrellas y la verdad yo te había dicho hace tiempo atrás cuando compré el visión de 4 estrellas te dije que está bien que lo vendan así por runas y las runas se pueden conseguir en el juego, pero cuando es por dinero real no se puede. En cambio, esta oferta de visión de 5 estrellas ya había saltado antes pero era muy 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 cara, creo que costaba algo de 15 mil runas, no recuerdo muy bien el precio, para los players que sepan el precio de la anterior oferta pueden ponerlo ahí en la caja de comentarios por favor. Pero creo que era algo alrededor así de 15k de runas, era demasiado, en cambio ahora esta visión y eso que era visión solamente, solamente el personaje. Ahora pues esta visión cuesta 5 mil runas, mira el de 4 costaba 3 mil 500 creo, no recuerdo muy bien, más o menos por ahí, o sea que esta visión está muy muy barato, demasiado barato a comparación del anterior y a comparación del de 4 estrellas. Entonces está muy razonable el precio, pero si te lo estás preguntando player, sí, está muy bien, yo que tú aprovechaba la oferta, está bien. Muy bien, esta visión cuesta 5 mil runas, ¿qué es lo que va a venir aparte del visión? Pues vas a ganar 3 potenciadores superiores de 3, de 3 estrellas iba a decir, de nivel 3. 5 recargas, supongo que van a ser completas obviamente, y 100 mil de oro, eso es lo que vas a ganar comprando la primera oferta. Una vez que compres la primera oferta, vas a desbloquear la segunda oferta, que es la siguiente. El visión de 5 estrellas, una gema de ascensión tecnológica de rango 1 a rango 2 y otra más de rango 2 a rango 3. Si quieres puedes ocuparlo en tu visión o puedes ocuparlo en cualquier otro personaje tecnológico que tú quieras ocupar. Después de eso ganamos lo mismo del anterior, son 3 potenciadores superiores, nivel 3, 5 recargas completas y 100 mil de oro. Obviamente con esta oferta ya vas a poder duplicar a tu personaje, le vas a poder despertar la habilidad singular y aparte subirlo a rango 3. Y eso va a valer 5 mil runas más, que también está muy aceptable el precio, así que depende tuyo player, depende tuyo. Si quieres gastar en este personaje, haz. Yo no voy a gastar dinero, me gustaría la verdad, para que está muy buena la oferta, de la segunda oferta obviamente. Pero como yo no gasto dinero real en este juego, me voy a conformar con el visión de 5 estrellas, el normal es de 5 mil runas, porque a eso puedo llegar ahí en mis runas. Bueno, van a decir, Vito, pero tienes 4 mil 600, no tienes 5 mil runas. Ese es el otro objetivo que vamos a hacer en este video, y es conseguir las runas faltantes para poder comprar a este personaje. Lo malo, lo malo aquí, es que no lo voy a tener duplicado por mucho tiempo, hasta que termine por lo menos el acto 5. Ahí recién, voy a ver si puedo, creo que te dan una gema de ascensión, ahí vamos a ver. No recuerdo muy bien, mira que no he tocado el acto. Aquí vas a ver por dónde estoy, aunque casi siempre lo muestro, mira, me falta demasiado porque no avanzo, no hago misiones. Lo único que hago es hacer super misión, y ahí se me va todo mi tiempo, mi poco tiempo que tengo libre para jugar. Con esto lo voy a despertar, sé que van a decir, pero tienes a Sparky, tienes a Iron Man Infinity War, eso te serviría para despertar la habilidad a esos personajes. Pero, player, estos personajes, si tienes suerte, obviamente, si tienes suerte vas a poder duplicarlos en los cristales, si tienes suerte. Pero, Vision es un personaje exclusivo, un personaje premium, porque es premium, en el cual no puedes duplicarlo por nada del mundo. Al menos que le despiertes la habilidad singular o que compres la oferta, como puedes ver ahora mismo. Y bueno, vamos de una vez a los cristales, porque no tengo para comprar a Vision todavía. Espero que sí me alcancen las esquirlas de cristal suficientes para poder comprar muchos cristales y tratar de conseguir runas para este personaje. A ver, vamos de una vez a lo último, aquí está, cristal de la arena del irreclamable, ese es el cristal que vamos a abrir, los cristales que vamos a comprar. Uno es cristal de arena, este es el normal, pero aquí conseguimos más cosas, obviamente es más caro, obviamente. Tengo para comprar, a ver, tengo 823 mil, tengo para comprar 80 cristales, si, 80 solamente. Así que vamos, me duele hacer esto. Claro que últimamente no he estado haciendo muchas arenas, por eso es que no he estado haciendo demasiadas insignias. Y la verdad, recién me estoy dando cuenta que el tiempo me está pisando en todo. Ahora sí, vamos a abrir 80 cristales, espero conseguir las runas necesarias para poder comprar al personaje. A ver, 10. Venga, Kabam, ya empezó con su lag. Kabam, hola, hello da, hello da. Hello da. Ahí están, 225 runas, perfecto, y 5 recargas. Las 5 recargas que nos van a regalar, y mira, son 210 mil de oro, más o menos lo que nos van a dar con la compra. A ver, 10 más. A ver, y estoy viendo las runas, no estoy viendo aquí abajo. ¿Cuántas? 300, 300, 300 runas. 10 más, creo que con esto ya está. Sí, ya está. 5200 runas, playa, 5200 runas. Esto es más o menos como un pequeño combo también, aparte de abrir cristales, aparte de comprar al personaje, estamos abriendo cristales de arena. No sé si voy a guardar estos cristales, son 50 cristales, o seguir abriendo, mejor, porque me voy a quedar sin runas. Obviamente, Vito, tienes que abrir todo. Porque te vas a quedar sin runas, vas a gastar 5000. Uh, qué poco, 75 runas solamente en esa apertura. Venga, belleza, y 900. Perfecto, ahora sí, ahora sí ya, ahora sí estamos bien acá. 1050. Últimas, 20. 1425, llegamos a 6000 runas. Qué bien, qué bien, perfecto. Me van a sobrar 1000 runas para los gastos de los orbes y todo para guerra de alianzas. Y ahí está, 1500 runas en sí, en total. Eso fue todo lo que conseguimos con esta apertura de 80 cristalcitos de arena del irreclamable. Ay, van a ver players que van a preguntar, ¿cómo puedes conseguir esos cristales, Vito? Y, pues, tienes que ser irreclamable. Players, casi siempre te repito esto cuando hablamos, tocamos el tema de irreclamables. Tienes que hacerte irreclamable pasando el capítulo 2 del acto 5, venciendo al coleccionista. Lo vences y ahí ganas el título de irreclamable. Muy bien, eso es todo lo que pudimos conseguir. Un millón cuatrocientos quince mil de oro. Ya se me iba la lengua. Mil quinientos runas, mil quinientas runas y diez recargas completitas. Perfecto. Ahora sí, vamos a inicio y vamos a hacer la compra de este personaje. Se va a quedar, como te dije, por mucho tiempo sin despertar, pero ya lo voy a tener ahí. Y player, este personaje tampoco es que sea... Vas a gastar runas por un personaje que no sirve. Sería demasiado ignorante decir que no sirve el personaje, porque es un gran personaje. Para ser uno de los personajes más antiguos del juego, uno de los primeros personajes que lanzó Marvel Contents of Champions, Kabam, este personaje está roto. Está roto, porque es el único, bueno, aparte del otro Vision, pero este es el único personaje que puede drenarte todo el poder. O sea, quemarte todo el poder, hacerte daño con eso. Y lo más importante es que él crea su poder. Puedes estar tranquilo sin golpear al personaje ahí pasando el tiempito. Y mientras más duplicado lo tengas, pues vas a ganar más poder en cierto tiempo. No recuerdo muy bien cuánto es el tiempo de carga de su poder. Ahí está, cinco mil runas. Vamos a gastar por este personaje, aparte que sin una hemorragia y envenenamiento. Bien, eso es todo lo que debes saber de Vision. Vamos a comprar al personaje, me lo llevo. Cinco mil runas, otra vez estoy loco. Sí, estoy loco, player, estoy loco. Ya hace mucho tiempo que no estaba tantas runas en el juego. Conseguimos al Vision y ahora vamos a verlo. Vamos a verlo, no lo voy a mejorar todavía porque quiero hacer un video mejorando a este personaje. Ya me voy a darle duro al acto cinco porque necesito despertar de la habilidad singular. Ya que es un buen personaje para que Vision es muy, muy, muy buen personaje. Ahí está. Mira, casi, casi llegamos a Ant-Man. Y eso que no le he mejorado todavía a su máximo nivel en ese rank, en el rango uno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué voy a hacer contigo, Vision? Vamos a probarte así nomás como estás. Vamos a ir a un chico de la alianza. Miembros, esto va a tardar mucho, sí. Esto sí va a tardar mucho. ¿A quién le vamos a dar? ¿A quién le vamos a dar? A ver. ¿Quién va a caer por aquí? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? Le vamos a dar al líder, santitos. Duelo. Pero ese Red Hulk sí me va a hacer sufrir. Me va a matar. Me va a matar. Bueno, santitos, te vas a dar el lujo de matarme aquí en vivo. Oh, vivu. Oh, vivu de Brasil. Me va a matar por la... A ver, sal de aquí. Sí, yo sé que he visto Mega Red. No te preocupes, Flyer. Te dije que te iba a sacar un Conoce a tu rival de él. Lo tengo grabado y todo, pero lo que no tengo grabado son los pedazos de vídeo donde sale el personaje. Voy a tratar de hacerlo después de este vídeo. No voy a tratar de hacerlo. Lo voy a hacer después de este vídeo, ese va a ser el siguiente vídeo. No te preocupes, Flyer. Me ha tardado. No ha tenido tiempo. Muy bien, santitos. Estoy entrando directamente a que me mates. Sé que voy a morir aquí. Porque cubriéndome... Y él va a lanzar el primer superataque todo el tiempo. Pues va a ganar esas cargas calóricas que me va a sacar la infundia. Infundia. Muy bien. Uf, esto va a tardar. Va a tardar. Allá va a tres. Vas a ver cómo me va a quitar cuando quiera hacerle la parada. Ahí está. Ah, no, no me quito mucho. Venga. Ping. Ya tiene seis cargas. Pero como no está duplicado, creo que no gana ahí la resistencia física. Creo que sí, creo que sí. Enseguida vamos a ver qué es lo que sucede por aquí. Vamos, llega a diez. Eso. Obviamente no estoy creando energía porque no lo tengo duplicado a mi visión de cinco estrellas. Ese silencio. Se llama concentración, player. Concentración. Una falla. Me como un golpe. Y el daño que me va a hacer este personaje va a ser brutal. Ni siquiera con su puño normal. Con el calor que emana con los golpes. Con eso me va a hacer sufrir demasiado. Mira cuánto ya me quitó. Solamente. Pude haber hecho la parada ahí. Pude haber muerto. Solamente con el fuego me está quitando todo eso. Todo eso de vida. Vamos, santitos. Venga. Eh, eh, eh. Ahí está, mira. Falla es una parada. ¿Viste cuánto sacó? Uy, está horrible esto. Y se está curando, se está curando. Por la parada, obviamente. Vamos bien. Vamos bien. Y pum. Casi la mitad de vida. 51% mató un 1%. Ahí está. Wow. Lista la prueba. Lista la compra. Listo el personaje de visión. No me va a servir de nada por el momento. Bueno, me va a servir, obviamente, para quemar poder y todo eso. Pero no voy a poder crear mi poder. Es la habilidad singular la que te ayuda a crearla. Aquí está la segunda, eh, la segunda oferta. No sé player ya si tienes dinero o si tenías muchas runas. Yo en ese entonces, cuando, antes de gastar lo de, lo de gold pool. Eh, gold pool, perdón. Tenía alrededor de 12 mil runas ahorradas. Y bueno, eh, en este momento, pues, no tengo esa cantidad. Me haya gustado, me haya gustado y lo haya gastado para duplicar al personaje y ascenderlo. Así que si tienes los recursos necesarios y suficientes para poder hacer esto, hazlo, player. Hazlo. Si quieres. Si quieres y si puedes. Y bueno, player, si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido un poco, si te he despejado la duda de la cual era. ¿Será que compro este personaje, Vito? ¿Qué me dices? Si ya te la despejé, pues, dame un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además, porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el primer week silver de hoy se lo lleva Emmet97 Productions por llegar primero en el anterior video. Bien hecho, Emmet, llegaste primero. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal, conseguirás un visión clásico y duplicado. Vamos, tocará tu puerta. ¿Qué estás esperando? Escríbete.